Hey, hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Golden Sun En el capítulo anterior, terminamos con la introducción Ahora estamos en la... Ahora estamos... ¿Cómo se abre? Aquí Estamos en... Estamos con tres personajes, yo, Agnoy, Garrett y Nadia Y ahora tenemos que ir a juntarnos Con una persona cuyo nombre se me olvidó Así que vamos a bajar por acá Supongo que es por acá Hay frutas por ahí Hay unos cocheros jugando ahí, mejor no molestarlos Ok, entonces por otro lado Me pregunto por dónde Quizás por acá Parece que no O parece que sí No, pues están aquí, por acá Perdón Es linda la canción Este lugar sigue igual que hace tres años Después de la tormenta Donde quedó la mansa A ver, como pueden ver Ahí hay cosas de sinergia Que uno puede usar Así que vamos a... Ok, eso fue mal usado ¡Ya! ¡Estoy en el mismo lugar de antes! Se nota que no me acuerdo mucho de este juego Ok, en este caso Vamos a subir Ya he gastado un minuto de video Ok, por acá Ahora sí Eso Vamos por acá Parece saber poco Sobre los misterios del templo Zon Los ancianos de Tael no deben permitir que nadie entre Ni siquiera a Kraden ¿Kraden? ¿Podemos utilizarlo? Ok, creo que se me olvidó las voces Su conocimiento no es escaso Podemos usarlo Pero es más trastorudo de lo que creíamos Ok, no me puedo hacer sus voces Y astuto también Más astuto de lo normal Si no quiere cooperar Siempre podemos Y sienten una presencia Eh, vosotros, ¿qué hacéis? ¿Qué hacemos? ¿Estabais escuchando nuestra conversación? Sí ¡No! Digo, no voy a permitir que sigáis espiándonos Oye, vosotros sois los que estabais usmiando Usmiando ¿Quién eres tú para acusarme? Así que la cita de Kraden era con vosotros Sí, vamos a visitarlo ahora mismo ¿Y esa visita es tan importante como para apartarnos a nosotros? Sí Soy el principal Por supuesto Vaya, si vuestro recado es más importante que el nuestro, entonces Id ¿Qué? ¿Nos dejáis pasar? ¿Estáis seguros, Saturos? Ahora sabemos que el hombre se llama Saturos Y la chiquilla se llama Menardi No tenemos motivo para arrazar más a estos chicos Entonces Perdón Entonces en marcha Agnui No Agnui Agnui Ok Pero ¿Pero quiénes serán? Saben mucho sobre el templo Sony Cosas que incluso los sabios de Tails desconocen ¿Y qué decían sobre los elementos? Los elementos de la alquimia Tierra, agua, fuego y viento ¿Planean ponerlos en movimiento? ¿Y las cuatro estrellas elementales son la clave? Esas son cosas que ni siquiera yo Un sabio de la alquimia sabía Ok, vamos a hablar con el viento ¡Ah! Agnui Parece que algo te preocupa ¿A mí? Ah, bueno Son esos dos, ¿no? Saturos y Menardi Creo recordar ¿Siguen todavía por ahí? Son muy insistentes Querían algo de ti, Kraden Eso parece ser ¿Parece? El monte Aleph y el templo Sony Hablaban como si los hubieran visto con sus propios ojos ¿No es extraño? Sí Porque yo hablo monosílabos Sí No No se puede entrar al monte Aleph sin una buena razón Y si han entrado en secreto Puede que sean ladrones Tan 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 Tenemos que decírselos a los ancianos de a los aldeanos Esperad Tanto charla Todavía no sé si lo que dijeron se asemeja a la realidad No podemos acusarlos Hasta que no confirmemos lo que me dijeron Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues confirmarlo ¿Qué? ¿Quiere decir que entramos en el templo solo nosotros mismos? Pero, ¿no es imposible? ¿Por qué iba a hacerlo? ¿Sólo porque escalar el monte Aleph está prohibido? Bueno, sí Solo vamos a comprobar si han estado en la montaña Evidentemente esto debe ser aceptable No pasará nada mientras no nos vean, ¿cierto? Sí, probablemente Así es, no vamos a hacer nada malo allí Este será nuestro pequeño secreto, ¿vale? Sí Como que no me dejan hablar Eh, sí No, es, sí Entonces está decidido Aknoi, te vamos a nombrar al líder, ¿te parece? Te vamos a nombrar al líder por tu elocuencia al hablar Sí Sí, bueno Hay lugares muy peligrosos entre el monte Aleph y el templo Sol Pero seguro que puedes con ello ¿Verdad, Aknoi? Eres más cuidadoso que Gareth, Aknoi Así que todo irá bien No tienes que ser tan directa Ja, ja, ja Y el viejo entró y dijo Ok, debo irme ¿Qué tomó? Algo tomó Es nuestra mejor opción Muy bien, en marcha Ok Ahora podemos ir al templo Así que ¿por qué no hacemos eso? Tan, 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 tan Eh Por acá ¡Wow! ¡Ah, corre! No estarás pensando en osmear por el monte Aleph, ¿no? ¿No? Bueno, lo pasaré por esta vez Pero sepas que te estoy vigilando ¡Aknoi! Sí, pues, estás vigilando Eh Wow No, 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 no Ah, tengo que esperar que me deje de ver Claro, yo ahora iré por este lugar donde no hay nadie ¡Ja, ja! Súper buena tu vigilancia Entrada a Sony Y aquí está El templo Sony Y otra charla más Genial Esta es la entrada del templo Sony Es la primera vez que venís, ¿no? Sí Es una importante reliquia de nuestro pasado ¡Admiradla! Ok Ok, empezamos el primer templo del juego, supongo Eh Bueno, acá hay estas cosas Creo que uno las puede saltar, sí Pero si están a dos A mucha distancia Nos podemos saltar hacia la otra Mmm Creo que La primera es por acá La primera, nada que ver Ok, por lo menos lo logré Nada mal Pam, 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 pam La música no es nada mala ¡Y batalla! ¡Justo! Ya Aquí voy a mostrar algunas cosas Como la sinergia Por ejemplo Agnoi solo tiene cura Lo que significa que cura a alguien De la party En cambio Gareth tiene Llamas Y hay algo interesante Primero está el nombre Llamas Después los PP que usa Que son cuatro PP es como el maná Esa esfera Es el elemento En este caso es rojo O sea, fuego Rojo es fuego Eh Creo que amarillo es tierra Azul es agua Y ese moradito Es como viento Y lo último Esos pilares que se ven A la más derecha Es el alcance O sea que Al de al medio Le hace el mayor daño Y le hace un poco de daño A los enemigos del costado Como pueden notar aquí En el momento de seleccionar ¿Ven que Hay una selección grande Y otras dos pequeñas? Así que vamos a usar Llamas Y llamas ¡Bum! Llamas a mí Murieron Bueno, genial Nos maté rápidamente Ya Ok, quería mostrar eso Solo para mostrar algo Y querer explicarles bien Cómo funciona el juego Si es que no lo saben Ah, maldición Otro más Vamos a usar pura sinergia Opsi-energia Como quieran decirlo Perfecto Primero Ok, para este Creo que es por acá Aquí hay un tesoro Y es Una joya pequeña Nada mal Por acá ahora Y podremos ver Una batalla Vamos a atacarnos Esta vez Como pueden ver Parece que Nadia Tiene poco ¿Cómo se llama? Poco ataque físico Parece que es más mágica ella Bueno, igual le quitamos poco Ah, que se está defendiendo Para defenderte Ok, perfecto Bueno También obviamente Los personajes tienen estadística Ataque 27 Defensa 3 Agilidad 13 Suerte 3 Agnoil Gareth tiene instinto Y Nadia tiene otro Y como pueden ver También tienen nombres O sea, especiales Por ejemplo Agnoil es escudero Gareth es guarda Y Nadia es flameadora Siendo que Ambos tienen ataques de fuego Pero parece que Nadia Especializada en eso Además parece que Claro, también También tiene nivel Los elementos que tienen Y eso Aumenta el poder Y la resistencia de ellos Un par de cosas Que vamos a ir viendo Como pueden ver Algo brilla en ese En ese minotauro Y se abre el menú O sea, quiere decir que Hay que poner un objeto Así que Vamos a Colocar La joya pequeña Colocó la joya pequeña En el hueco Un terremoto Y se nos cae el edificio Y morimos Game over Mentira Simplemente hay que ir Hacia donde se Movió todo Bicho Vamos a atacar A los bichos Wow Bueno, algo malo en este juego Quizás es lo más malo Podríamos decir Wow 13 Es que Si tú atacas Por ejemplo Digamos que todos están atacando A un A un enemigo Y el enemigo muere Y le toca atacar a ti No cambia de target O sea, simplemente No ataca Así que hay que ser Bastante inteligente Al momento de seleccionar Los Los golpes Porque si no Puedes quedarte Sin un ataque Es algo interesante Ok Entramos acá Hay otra escena Mucho movimiento ¿Qué ocurre Craden? Esos dos dijeron Que había un pesadizo Oculto Que llevaba Al interior Del templo He venido muchas veces Y siempre me ha parecido Extraño Siempre creí Que el templo Sone Sería diferente ¿Qué quieres decir? El templo Sone Fue construido En honor Al astro Sol Debería haber algo Aquí Que lo reflejara Siempre me extraño El que no hubiera nada Si hay un pesadizo Oculto Quizás lleve a Bueno A ver si podemos Encontrarlo Creo que sabe Lo que se hace ¿Debemos ayudarlo Agnoid? Sí Pero es muy peligroso Que nos separemos Debemos permanecer juntos Correcto Ok Como pueden ver Podemos mover Estas cosas Y aquí Parece que no hay nada Exacto No hay nada Acá Así que Queremos intentar En otro lugar Aquí no se puede mover Y aquí parece que sí Claro Y aquí parece que sí Hay escaleras Y pelea Babosas Babosas Las babosas No Vamos a usar Llamas Para acabar rápido Con ellos Hasta ahora solo no ha tocado Con tres enemigos a la vez Cuando nos toque con más enemigos a la vez Wow Ok Temblor Estoy listo para el mono final del juego Sea quien sea Aprendí temblor Que tiene la misma Gracias del ataque de llamas Pero que es de tierra, no es de fuego Temblor Wow Llamas a mi Y murieron todos Excelente Todo muy rápido Ah, maldición Bueno, aquí hay 4 enemigos, como pueden ver El equipo que nos ataca primero Aquí tengo que decir muy bien a quién atacar Lo mejor sería Atacar aquí Que llamas usen ahí Y la otra llamas usarlo Contra el enemigo fuerte, pero que la verdad no Tengo ni idea quién es En este caso, así que voy a atacar A Sumo acá todos Uh, murieron todos Y Bueno, los maté a todos al menos Bien, Gareth subió de nivel Otra joya pequeña Eso quiere decir que Debe haber algún minotauro Aquí Minotauro Alguna estatua que vamos por colocarlos En el ojo Ah, estas peleas Tem Temblor Llamas a mi Ok Eh, nadie ya es planeado de nivel 2 Excelente Vamos a avanzar A avanzar A avanzar A avanzar Por aquí por la derecha Hay algo Ah, maldición Ah, estuvimos sorprendidos O sea que nos vamos a Nos van a atacar Saben que no hay No hay razón Para la cual usar Agnoy Ouch Y esquivó Y después huyó Que cobarde O sea, hizo todos Mis ataques anteriores Insuficientes O sea, innecesario En realidad Vamos por acá Y parece que era una vuelta Del tonto Claro Vamos por acá Y aquí hay una puerta Perfecto Más estatuas No parece que las podemos alcanzar Desde aquí Puede que la sinergia Nos ayude Agnoy Intenta usar sinergia O sinergia Ok Primero Les voy a mostrar También que Uno puede asignar Con L o R Así que apretamos el L Y seleccionamos El movimiento Que queremos Asignar Con el A Entonces ahora acá Escapitamos el L Se va a activar sinergia Vamos el de aquí Y colocamos El relieve El relieve Colocamos la joya pequeña Perfecto Perfecto Colocamos la Huellita Tembló Terminó Soy yo el ruido De la roca de Lisannis Ok Tan 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 Vamos a usar Sinergia Van a quedar L Y movemos el de acá Creo que es Sí Perfecto Y Batalla Contra un Aparición Así que vamos a atacar Con todo lo que tenemos Y Vencimos a la aparición Ok Esto es Lo encontramos Y Voy a dejar el episodio Hasta acá Así que en el próximo episodio De Golden Sun Vamos a estar siguiendo Con lo que quiere decir el viaje Nos veremos Adiós